personaliza tus sueños es un espacio posible gracias a analo design mentoría y talleres para emprendedoras craftivas soya diseños digitales para camisetas si te lo cuento club de lectura y comunidad de lectores y escritores novatos creafti academia online de papelería creativa y scrapbooking y en especial a nuestras patronitas quienes disfrutan de un contenido exclusivo y educativo para crafters y creativas en patreon.com slash analo design hola belleza bienvenida a personaliza tus sueños el podcast de analo design soy ana lulu mentora de emprendedoras craftivas te acompaña a hacer crecer tu negocio con propósito planificación conciencia y estrategia porque sé que puedes vivir de lo que sueñas este es un espacio para ayudarte a personalizar tu marca tu vida y tu negocio mi meta es guiarte a organizar tus ideas convertirlas en realidad enseñarte a gestionar tu tiempo y que sepas que puedes tener una vida con más claridad tranquilidad y felicidad gracias por estar aquí hola belleza me estaba replanteando si hacía este episodio o no bienvenida a personaliza tus sueños en este podcast voy a estar hablando yo de el tiempo el tiempo que está a tu favor y estoy justo en la semana de agradecimiento está esta semana organización una actividad para la comunidad que bueno me está llenando el corazón de infinita gratitud que es algo que bueno que hay que hacer todos los días y que hay que practicar y bueno hoy me estaba replanteando si hacía esto no porque tengo muchas cosas que hacer está estoy grabando yo esto un día antes del episodio yo por lo general últimamente en los últimos episodios que has visto ya los estaba llevando más programados me siento orgullosa porque bueno hasta tengo una plantilla de mi producción del podcast que me da una risa porque la semana pasada saida me consiguió me compartió una agenda para planificar el podcast y tú no tienes idea de todos los indicadores que tiene ese podcast y yo dije dios mío yo aquí con mi hojita aquí súper orgullosa de los cuatro ítems pero aquí es donde está esta habilidad de de bueno de usar el tiempo a mi favor y es que yo siento que soy una bendecida afortunada abundante del tiempo o sea yo soy una un canal de abundancia en el tiempo y a mí me rinden las cosas o sobre todo porque no me estreso sobre todo porque me relajo entonces creo que al hacer las cosas más prácticas para ti porque yo creo que esa es otra de mis poderosas habilidades es usar o sea lo que tengo a mis manos y a mi disposición para hacer la vida más llevadera para la cantidad de cosas ideas y creatividad que tengo en mi mente entonces esto es parte de mi recorrido de mi búsqueda fíjense que la planificación se convirtió para mí en como como un descubrimiento como como un camino que yo tomé para tratar de llegar a donde yo quería y terminé encontrando aquí en este espacio y en estas herramientas más de lo que yo estaba pensando y yo decía por qué me apasiona a mí tanto este tema de estarme organizando y primero porque bueno está relacionado con el poder escribir y aterrizar en un papel esas cosas que se me vienen a la cabeza entonces es como bueno todo empezó como por un tema de escritura y después ahora es como no quiero que se me escape nada soy una persona que siempre he querido cultivar bueno recordar las cosas y mire a mí mirar hacia atrás en mis proyectos me da muchísimo poder hablando de del proyecto y de mirar hacia atrás yo quiero traerte hoy algunas cositas en las que bueno cómo es que se llama esto en esta en estas herramientas en este pasado de ponerme a revisar cosas no de ponerme a mira pasear por lo que por lo que a mí me ha hecho feliz y y con este tema de la planificación y el tiempo una de las cosas que yo encontré para darme cuenta que el tiempo está siempre a tu favor es esto que está aquí es mi calendario 2020 este calendario fue una de las primeras herramientas que me ayudó a darme a conocer me metí en esto del proceso de la de las de los productos digitales y me di cuenta que tenía que arrancar por algo y yo decía que puede ser útil para otras personas y que me sirva a mí también y que conecte con lo que yo quiero compartir y encontré en este formato del calendario de 2020 que de verdad este calendario ha pasado por buena por utilidad aquí usted va a ver que lo que yo a usted le comparto le vendo le 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 transmito y le invito a trabajar es porque yo lo he usado yo te voy a compartir un mes después de enero que es marzo miren cómo está llenito este planificador de tareas y de cosas y bueno esto yo lo estuve regalando en la temporada de enero a febrero del 2020 no sabíamos en ese momento que venía el COVID y miren aquí cosas curiosas que yo me encontré aquí en este calendario que dice hashtag pandemia hashtag coronavirus hashtag COVID-19 y miren aquí me da risa porque dice marzo de cuarentena o sea qué risa y después llegó a abril hasta un dibujito le hizo sigue la pandemia yo no sabía que esta herramienta en serio me iba a ayudar y ojo no usé solamente esta usé también un planificador semanal en el planificador semanal recuerdo que ponía ya eran las prioridades este era como yo me siento al principio del mes a ok qué vamos a hacer o sea qué vamos a hacer los lunes los martes los miércoles un dato un dato importante de planificación y porque el tiempo va a estar a tu favor tú tienes que elegir un día para cada cosa hay un tema con la satanización de las rutinas y como que bueno las rutinas son malas y no sé qué no mi amor convierte tus rutinas en un ritual convierte cada día que se repite cada actividad que se repite en tu día a día en un ritual cuál es la diferencia entre una rutina y un ritual la rutina es esa misma tarea que es constante y repetitiva en el tiempo y ya pero tu rutina tú la puedes convertir en un ritual como por ejemplo bueno si yo todos los días a las 7 de la mañana tengo que despertar al muchachito que se vaya para la escuela bueno a las 6 o a las no sé a qué hora va su muchacho para las clases pero si tú lo tienes que levantar temprano y ya sabes que tu rutina tiene que ser que tú tienes que estar lista primero y que te tienes que arreglar y que la noche anterior tienes que dejar cosas listas convierte eso como que para que todo esté bien en mi vida darle otra perspectiva para que todo esté bien en mi vida esto está bien o sea para mi bienestar yo tengo que ver con gracia, con agradecimiento, con paz y tranquilidad que todo esto esté así por más que la rutina sea dinámica que todos los días tengo que estar los lunes haciendo mi registro de las cuentas bancarias y llenando mi lista de clientes bueno yo voy a convertir esta actividad en mi ritual o sea es algo que yo o sea yo termino convirtiendo cuando yo termino convirtiendo mi rutina en algo que disfruto se convierte en un ritual es así que este año fue que yo empecé voy a buscar a ver en qué momento lo empecé a hacer si sale aquí porque yo no sé si lo yo no sé si lo hice pero el el analo letter sí aquí está aquí lo tengo yo empecé a escribir el analo letter los lunes a partir del mes de abril si no me equivoco fue como que lo estandaricé entonces fíjense desde abril del 2006 yo estoy creando contenido para mi para mi analo letter y en ese mismo en ese mismo mes digamos yo me empecé a habituar a esto después de una después de la después de la rutina lo convertí en un ritual y hoy en día llega el lunes y es como que yo tengo que escribir algo ya mi cuerpo me lo está pidiendo o sea ya las palabras prácticamente me fluyen y se acomodan y se ajustan y otra cosa que yo maté con el tiempo de la planificación es que tiene que ser todos los lunes las cosas a la misma hora las reuniones que tenemos en Patreon sí es la membresía claro claro está hay rutinas horarios que se van a mantener pero por ejemplo para este tema en la escritura yo no me ofusco si yo a las 10 y media que es que empieza mi hora de empezar a escribir y yo no escribo nada y lo termino escribiendo en la tarde al mediodía o en la noche fluyo el lunes tiene 24 horas y para que a mí el día este si yo cumpla las cosas que yo tengo yo tengo para que el día se me cumpla en lo que yo tengo en la lista yo tengo hasta las 11 y 59 de tiempo final para que eso se haga por lo menos en mi record de tiempo y para estas tareas que no están limitadas por otra persona porque las hago yo sola ahora cuando tú tienes una responsabilidad con alguien más ya la cosa cambia pero el asunto es que el tiempo de verdad el tiempo siempre estaba a mi favor y yo siento siento no he visto a través de toda esta evaluación que es gracias a este recurso y gracias a a seguir con esta rutina yo avancé entonces fíjate este calendario lo regalé este fue un regalo este fue un calendario que empecé a regalar ya después me aventuré con esto de llevarlo a la venta si algunas personas lo pudieran comprar pero bueno seguí explorando seguí explorando en diseños y formatos quería probar qué tan distinto es trabajar en formato horizontal o en formato vertical cuál formato te gusta más a ti escríbelo ahí en los comentarios entonces bueno yo empecé a explorar más en el tema de la planificación y vean que cuide mucho más miren cómo está todo esto doblado y si yo levanto aquí el planificador esto está bueno no creo que no se ve pero no se percibe chica yo queriendo pero bueno esto está todo doblado aquí se está doblando este tiene un poquito más de durabilidad le puse un le mandé a encuadernar de una manera más sencillita verdón menos dañina y pues nada empecé a trabajar con otra metodología de la planificación que no fuera solamente aterrizar tareas sino que para qué quieres aterrizar tareas para qué quieres hacer cosas por eso les dije este camino de la planificación del tiempo de la organización yo no sé o sea me estuvo llegando me estuvo llevando lugares que yo ni tenía idea entonces así se ve mi planner del 2021 con todas las tareas que yo fui llevando agregué más detallitos de informativos entonces aquí están un montón de cosas importantes que yo le fui añadiendo al calendario y yo me quedé como de verdad bastante complacida con esto en este calendario el primero el del 2020 era inspirado bueno yo quiero lograr un objetivo y quiero saber cómo avanzo en mis objetivos y para no sentir que yo perdí el año sin hacer nada yo caí en cuenta de algo creemos por lo general que se nos va el tiempo se nos va la vida y no hacemos nada pero siempre aprendemos cosas entonces yo en cada calendario le agregué esto de que aprendí en cada mes del 2020 y entonces tienes un espacio porque chama si hacemos cosas si logramos cosas o sea independientemente de cómo haya sido tu circunstancia el año quizás no sé el plan que hiciste no funcionó como un plan y todo se fue el carajo y pasaron cosas pero tú te llevaste algo este año y por alguna razón estás viva entonces yo trato de dejar como testimonio en cada año que fue lo que yo aprendí y tengo mis rituales de principio de mes y de fin de mes donde yo me siento a planificar mi día a día en este año también en el 2021 empecé a explorar con otros planners un planner de acción donde yo me enfocara en un objetivo que yo quisiera lograr ese año así como sí o sí y ponerle una fecha de final y las tareas que yo iba a estar ejecutando entonces esto perdón el bostezo me permitió a mí generar o sea trabajar en pro de esto que estaba haciendo también como una de mis metas era alcanzar resultados en Instagram empecé a diseñar planners para Instagram para tener esta información que me generara datos datos para crear mejores contenidos entonces así fui avanzando al 2022 este calendario de verdad también lo trabajé de una manera increíble me pareció muy bonito este calendario miren este calendario de verdad yo estoy orgullosa de ver como yo lleno como uso mis planners y de recopilar información porque miren en cada planner tenemos el objetivo del mes las ventas que hacemos los ingresos los egresos el la data de los clientes este de los clientes nuevos que vamos haciendo y los logros que hacemos en el año entonces el año pasado siempre hay una cosa nueva que agregar que agregué egresos e ingresos para llevar un registro como más claro de lo que yo estoy haciendo con mis cuentas y con mi negocio para saber al final del mes que está variando que está cambiando como está evolucionando todo entonces yo de verdad mire este es un calendario de una gente que creo que creo en el poder que tiene esta organización este año también creamos otro diseño de plantilla de acción que era que era tipo horizontal tipo vertical ahora esta es horizontal entonces ahí está otro de las cosas que hice esta es una plantilla del calendario como tal con todas las fechas y esta plantilla que me encanta que se llama tareas importantes y urgentes que yo sugiero que se use a principio de enero cuando estamos que no sabemos para dónde vamos a arrancar que no sabemos cómo vamos a avanzar qué hago primero qué hago después porque sí vamos a admitirlo y vamos a caer en cuenta que es una realidad donde que nosotros tenemos que empezar a ordenarnos a organizarnos en ese día a día y ya que estoy buscando el planificador actual el del 2024 perdón 2023 el planificador actual dice y este eso me permite a mí ampliar o sea hacerme consciente de lo que yo quiero enfrentar y vivir en esta temporada en 2022 también el tiempo estuvo a mi favor y llegamos al calendario 2023 en este empecé a explorar este tema de planificación más manifestación porque todas las ideas que tenemos nosotras las podemos convertir en realidad todos los sueños que tenemos lo podemos convertir en realidad si los planificamos y si los organizamos entonces si lo que manifestamos es una idea entonces a mí me gustó mezclar la idea de hablar de planifestación de planifiéstate ¿no? que es como una metodología en el que se integra la planificación más el journaling y la manifestación esto es para que declaráramos declarar es decir bueno quiero lograr tal cosa o esto lo voy a hacer o sea o el quiero o ya tengo tal cosa que deseo escribirlo y después organizarlo y distribuirlo este año yo voy a confesar que a mí muchos de los planes o algunos de los planes no fueron en el camino o en la mirada en el que yo lo llevé y esto me deja mi data e información para integrarla a los nuevos aprendizajes que por cierto van a venir en el taller de planifestación de enero al que te invito que te inscribas y además hasta este día hasta el día 26 de noviembre a las 11 y 59 pm puedes conseguir este taller en un 20% de descuento con el código yellow friday yellow de amarillo en inglés y viernes o sea y friday de viernes en inglés yo hago esta yo hago este este como se llama esta esta promoción esta oferta en esta temporada la llevo haciendo todos los años te invito a que visites analodesigns.gunroad.com que es nuestra tienda en línea donde puedes adquirir y ver todas nuestras clases y talleres ese no es el único taller que está al 20% de descuento todos los los productos que cuesten más de 10 dólares tienen un 20% de descuento entonces esta en esta en este nuevo aprendizaje de este nuevo año yo voy así sumando e integrando información para las próximas herramientas de planificación que bueno me han ayudado a mí y me han servido porque como es posible que si yo me estoy planificando y organizando en ciertas cosas que fue lo que impidió que yo llegara a ciertos lugares estas cosas pasan estos asuntos pasan y yo he visto que aunque a mí hay cosas que la vida o sea el plan a mí no me ha funcionado he visto con mis clientes como mis alumnas si han logrado todo y de unas maneras y de unas formas increíbles y tiene que ver mucho bueno con la fe y el y el foco que le ponen a sus proyectos pero fue porque se ayudaron con mis herramientas que yo te invito a que también las conozcas si tú estás en búsqueda de ordenar y organizar tu vida entonces en 2023 llegamos a este nivel de calendario que es básicamente como que el anterior y y nada o sea todavía está en curso no se han terminado cosas pero aquí en vista de que estábamos llenando la la este este planners ¿no? miren esta este no tenía tabla vamos a ver qué página podemos arrancar por aquí pero estos egresos e ingresos miren no tienen ni una tablita y aquí en este año ya le hicimos su tablita lo empezamos a ordenar de una manera más práctica para que se viera también estético porque ajá a mí me encanta que todo vaya ordenadito con sus tablitas y además que ahorremos papel porque hay personas que les gusta también ahorrar papel y este fue uno de los calendarios que pues estuvieron en venta en formato digital para que cada quien lo armara como quisiera y pues se está llenando ahí entonces miren otros métodos de planificación que a mí me ayudan a tener como más todas las cosas en la cabeza es que cada actividad tiene un color distinto esto lo he contado en otros lugares en otros espacios pero definitivamente lo podemos llenar yo me estoy dando cuenta aquí que yo no llené el mes de junio en la lista de agradecimientos en esta en esta en este planner en este en esta herramienta poderosa de planificación yo también agrego digamos para volver al punto de no sentir que perdimos el año no sentir que perdimos el mes es agradecer todas las cosas maravillosas que ahí nos sucedieron entonces esto me permite mirar la vida con más gratitud y con más alegría entonces yo voy a devolver todas estas piezas a sus lugares y te voy a mostrar aquí en primicia porque no se lo he mostrado a nadie que después de yo evaluar esto y revisar todas estas cosas ¿no? de lo que me funciona y lo que me funciona o sea son cuatro pruebas ya tenemos acá el planner del 2024 prioriza tus objetivos un mes a la vez para que el tiempo esté a tu favor entonces aquí mira que vamos a manifestar a planificar y lograr ya este es el calendario 2024 y va a venir en esta presentación y te digo que va a venir en esta presentación porque belleza este año ya vamos a lanzar este producto ya está así hoy sale o sea ya hay la tienda para que tú lo compres en en físico para que te llegue a tus manos nosotros los elaboramos completamente a mano cada uno aquí los diseños entonces te lo vas a recibir así para que lo cuelgues en la pared y cambies cada hoja de forma sencilla como te dijimos anteriormente todos los planificadores van a venir bueno primero con una presentación hermosísima en la que trabajé y la escribí yo de mi puño y letra para invitarte a que veas la planificación la manifestación y la mentalidad como ese poder que te va a ayudar a lograr tus metas y viene con una hoja hermosísima de calendario para que también anotes y esta hoja fíjate por eso lo hice así separado que llegue a tus manos en hojas separadas porque bueno esta la puedes pegar en la pared la puedes poner como por aquí que tú la tengas a la vista así como lo tengo yo miren yo creo fabrico y comercializo cosas que yo de verdad le pongo utilidad y que a mí me traen resultados y maravillas este también viene esta hoja de planificación de plan de acción anual que pasa lo mismo esta es este plan de acción anual siempre hago una clase a principio de año para explicarte cómo llenarla entonces vamos a buscar la posibilidad de que quienes compren el plan reciban también esta clase y que lo puedan llenar y se tomen un momento para ustedes porque miren lo que les voy a decir este plan de acción que está ahí es algo que se está concretando en este momento right now así que yo te garantizo que tú te pones a trabajar en esta planificación y la misma cosa va a surgir lo mismo se pone allá se puede separar tú también puedes mandar esto en cuadernar si quieres trabajar con esto pero bueno a mí me gusta tenerlo mira así y vamos a estrenar una nueva sección en esta nueva edición del calendario y es que miren aquí vamos a tener qué meta quieres lograr en el mes luego vas a tener directo Gracias.